en el sur de Texas. Podemos notar cómo viene parte desde el Pacífico en zonas un poco más medias de la atmósfera y en zonas más cercanas a nosotros viene esa humedad del golfo haciendo que esa sensación se combine y nos dé esa humedad intensa. Algo que es pues determinado por el punto de rocío que nos dice que tanta agua hay en nuestro ambiente y en este momento tenemos ese punto de rocío en los 70s lo que indica que es muchísima humedad por lo que las sensaciones son algo distintas que las temperaturas podrían estar marcando en el termómetro porque están en ese rango de los 90s en el condado Hidalgo pero no solamente ahí sino también en Willacy y Cameron siendo las temperaturas algo más altas para la zona de Brownsville. Vemos que también en la isla del Padre Sur comienzan a subir un poco más esas temperaturas y a lo largo de todo el día de hoy nos vamos a quedar con temperaturas algo altas a eso de las 4 de la tarde va a salir un poquito más del sol y le anticipo que las sensaciones van a estar en los 105 grados. Como puede usted notar esto puede estar durando un par de horas más y de hecho ya hacia la noche aunque bajemos las temperaturas nos vamos a estar manteniendo en ese rango de los altos 80s así que es muy importante que usted ya esté pues hidratándose bien porque estas temperaturas no nos están perdonando además de que el viento es una brisa tranquila el día de hoy que podría tener ráfagas por encima de las 15 millas por hora en las siguientes horas pero realmente no está haciendo demasiado cambio por lo que también podemos notar cómo está llegando parte todavía de ese humo de territorio mexicano que nos está dejando una calidad del aire entre moderada a mala sobre todo hacia la zona costera así que tómenlo en cuenta si usted va a hacer alguna actividad al aire libre y es parte de los grupos vulnerables pero algo quiero hablarle en este momento es acerca del potencial de riesgo por calor algo que es muy importante sobre todo porque estas temperaturas ya son algo más altas y como pueden notar estamos ahorita en un nivel moderado sin embargo comenzamos a ver esos puntitos rojos que nos indica que estamos en un riesgo cada vez más alto vemos mañana y esto va incrementando pero ver miércoles cómo nos vamos a mantener nosotros ya en un potencial alto por lo que es muy importante que usted se mantenga muy bien hidratado para los siguientes días el jueves situación similar sobre todo porque vamos a tener sensaciones bastante altas estamos esperando tener esas sensaciones posiblemente entre los 110 y 112 grados aunque el termómetro no se esté marcando los 104 grados posteriormente va a llegar otro sistema frontal que nos va a ayudar a bajar un poco las temperaturas regresándonos para el fin de semana en los 80 y también trayéndonos posibilidad de algunas lluvias así que vemos cómo entra nuestro sistema y posteriormente entre el viernes y el domingo podríamos ahora sí tener la humedad suficiente para que empiece a llover sobre todo hacia las tardes y las noches en nuestra región así que nos vamos preparando sobre todo parece cambio en las temperaturas que se van a ver bastante más altas en los 104 grados ya para el jueves temperaturas que por supuesto son normales en el valle pero no en esta temporada estamos por encima de lo normal ya el fin de semana vamos a estar nuevamente en lo que serían las temperaturas de la temporada por lo que es muy importante que a partir de esta semana ya estemos tomando estas precauciones excelente observación ese jueves de 104 marlene extremar las precauciones totalmente no y recordar a nuestra audiencia una buena hidratación protegernos bien del sol usar un protector para la cabeza como dice esme en muchas ocasiones para nuestra comunidad que traja la interperie y tú marlene acabas de mencionar algo bien importante que son normales en esta para no para esta época aunque siempre tenemos esto esto es ha sido diferente en estos días no por supuesto es que bueno que lo menciona esto pues está siguiendo el patrón de diferencias que hemos tenido en el tiempo que realmente nos están afectando no solamente aquí en texas sino a todo el país por eso es muy importantes en lo que mencionó este camilo extremar precauciones y durante esta semana le seguiré dando consejos para que ustedes puedan buscar más formas de cuidarse en estas temperaturas tan cálidas excelente vamos a estar pendientes ustedes muchas gracias en seguida